Bueno, mi amor, ya me voy. Te recuerdo que a las 12 en punto quiero el almuerzo, ¿verdad? Oye, oye, ¿cómo que a las 12 en punto? ¿Qué crees que soy pulpo? Tengo empleadas aquí en la casa que me ayudan. A la una, si quieres, te llevo el almuerzo. Oye, ya me estoy cansando, solo quejando. El día de mañana te voy a mandar a vos que te raras y yo me quedo haciendo las cosas de la casa. ¡Oh, my God! Ay, mi amorcita, si quieres, ahorita al mismo me voy. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Ya, ya, ya. Vamos a ver si es fácil. ¿Tú piensas que las cosas del hombre es fácil? ¡Pah! De la mujer vos, pierde. Bueno, te voy a dar un ejemplo. Coge, coge el agua vos, ¿quieres? Verás, a las 10 de la mañana ya están las cosas. Mira, así lo voy a hacer. ¡Pah, pah, pah! Tu hija te ha de hacer ¡Pah, pah, pah! Verás. Por eso mami dijo, hombre, cállate, no sabe de nada. Ya, verás, ahorita me voy a ponerme a barrer. Ayúdame, ya. Después nos ponemos a ver una película aquí en con. A ver una cosa, ya. ¿Así es? Este hombre que pensará andándome a trabajar me va a castigar. Ni sabe lo que le espera. El único castigado aquí es él, no yo. Ay, mi hijita, ¿qué pensará tu mamá? ¿Es fácil ser hombre? No. No es nada fácil, mira. Los 15 más hay que tomar. Lo más difícil es no poder llegar a la casa. Mira, ve, yo me voy a ver ese amanecer donde la vecina. ¿Qué es cierto? Oye, mi hijita, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué tu mamá no se irá hoy día donde el vecino? ¡Oh, my God! No, no, ¿qué se va a ir en un cielo? Sí, ahora tengo bien clavado así como se siente. Bueno, esta más chalfa se va a trabajar. ¿Ya te vas? No, me voy a quedar aquí ayudándote, ve. Ya, 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 ya. Tonto. Bueno, tal vez llegue hoy día. Me la cuides bien a la hueva, ¿me tienes un rico almuerzo? Ya, ya, ya. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Chao. Esa cucaracha, ya sabía. Pero mejor si no regresas. Nosotros ponemos a ver una novela. Vamos a ver ahorita y un gato salvaje. No, no, no. Tienes que hacer las cosas. Vamos a hacer las cosas y vamos a ver una novela. Venga. Ay, qué lindo que ha sido ser hombre. Voy a pegar una meadita y quédate. Ahora sí, palito, prepárate. Uy, aquí ha estado. Uy, qué rico. Ahora sí, a guardar. Uy, qué rico que ha sido eliminar todo esto. Ahora sí. A trabajar, se ha dicho. No hay horas, no hay horas. Vamos a lavar rápido. Ya nos vamos, ya. Toma, toma la muñeca. Toma. Oh, my God. Ay, de ahora voy. De ahora, de ahora voy. Vamos, mejor. Y es hora de hacer el almuerzo. Ay, de genios. Está difícil de lavar. Más luego la vamos. Vamos a cocinar. Parcero. ¿Qué más estás haciendo? Chócala, chócala, parcero. Oye, bandido, mira lo que te traje. ¿Y bandido dónde está? Por algo estoy yo aquí. Habla en serio, parcero. Mejor dime qué tengo que hacer. Los días de semana, yo con bandido. Vamos a tomar. Por algo traje eso. De una, parcero, quien me dijo miedo. Éntrale de una vez. ¿En serio? De una, conmigo es todo o nada. Sentíame, sentíame. De una vez aquí. Los días de semana solo es para tomar. Sirve, sirve rápido. Mucha huevada ya. Vengas, esto es bien fuerte. Cuídate, sex. Para mí nada es fuerte. Ay, mejor. Mira, te voy a prender la candela. Sopla, sopla. Me quemé. Ya, ya, ya. Ya tomamos la comida. Habla, mandarina. Ay, pues vamos a verlo también. Ay, cuida, te vas a caer. Ahora sí. Los guineos. Y ahora el cuchillo. Ay, con este se ve mucho. Con este nomás. Oh, no. Ah, un tanto de burro esta cosa. Pobre cosita fea. Ya está la candela. Ah, está difícil. Ya está prendida, ya está prendida. ¡Yupi! 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 ¡Ay, mejor! ¡Ay, nomás lo voy a ponerle! Ya, eso ahí sí. ¡Oh, my God! ¡Por fin se prendió! ¡Yupi! ¡Qué horas que cocino! Más que yo queré llegar con almuerzo a las 11. Ya queré comer. Hay que comer colita con pan, ¿cierto? Y ahora vamos a seguir haciendo las cosas. Y ahora vamos a seguir haciendo las cosas. Mira, ¿qué se va a cocinar esto? ¿Vas a comer un chitito, ya? Tienes que seguir haciendo las cosas. Ahora vamos. Ahí se quita. Hay que se quede cocinar. ¡Oh, no! Sirve, sirve rápido. Ay, bandida. ¿Por qué no vino hoy día, bandido? ¿Qué pasó? Cuéntame, cuéntame. No me hables de ser mandarina. Viene que retarme que sí que yo no puedo hacer cosas de hombre. Mejor sirve rápido. Vas a ver lo que te va a pasar. Tranquilista, tranquilista. Toma, no. Toma. Sí, ves, sí, ves. Qué tan fácil ha sido ser un hombre. ¡Oh, my God! Sí, pero no hables muy duro, ¿verdad? Que mañana ese chichaki te come rubirito. ¿Qué chichaki? ¿Qué haces? Ya ven. Ya ven, darte la teta. Mira, mira, aquí está chupón. Tenga, tenga, tenga. Ya estoy, darte la teta. ¡Oh, no! Tenga, 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 tenga. ¡Ya voy, ya voy, ya voy! Borrego. Bandido. Oye, Borrego, ¿qué haces aquí? Oye, oye, ¿qué te pasó en la cara? Mira, es muy negro. Nada, me caí. ¿Y tú qué haces? ¿Una bebé? ¿No decías que eres el macho alfa de la casa de pecho peludo? No, Borrego, se me cajeron los pelos, mira. Pero no vas a pensar que soy mandarín. Solo esta vez hicimos los cambios. Mi mujer fue a trabajar y yo me quedé aquí en la casa cuidando la guau. Pero mira, un ratito y esas cosas así. ¡Uy! Sí, facilito. Pero tienes suerte, bandido. Si quieres, el vecino le puso a tu mujer solo uno. Tu hijastro. A mí me puso dos. No puedo todavía. Y mira, cuando me pega solo en la trompa me da mi mujer. Tranquilo, Borrego, tranquilo. Pero el papá no es quien lo engendra, sino quien lo cría. ¡Ay, ay, sí, sí, borrego! Ahí se cambian las cosas. ¡Bandido! ¡Bandido! ¡Lleva! ¡Llévala, guau, está bravísimo! ¡Lleva! ¡Oh, my God! ¿Qué haces aquí? Por eso no me lleves el almuerzo, por estar con tu mozo. ¡No, no, no estoy limoso! Mira, está limpiacito aquí todo. ¿Qué va a ser esto limpio? Mira cómo está sucio. Tranquilo, no vais a pegar, ¿ya? ¡Oh, no! Ahora sí quiero que me cumplas como hombre. ¡Apúntale bien! ¡Ay, me dolió la cabeza! Así, como que no me quieres cumplir como hombre. ¡Ahora sí vas a ver aquí! ¡Otra vez! ¡No! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Oh, no! ¡Vaya! ¡No se paga por estar con tu mozo! ¡Dale, dale, dale, duro para que aprendan a hacer las cosas bien hechas! ¡Dale, dale, duro! ¡Vale! 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 ¡Oh, my God! ¡Estando solo en el hocico! ¡Eso es para que aprendas! ¡Sí, vale! ¡Cachetón, vamos a seguir tomando! ¡Ya lo puse en su lugar! ¡Pablo, mandarina! ¡Pero esto no se va a quedar así! ¡¿Qué no se va a quedar así?! ¡A ver, dime! ¡Él se va a hinchar! ¡Se va a hinchar! ¡Qué interés! ¡Vale, qué va a hacer! 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 ¡Nueve de cada diez hombres! ¡Somos maltratados! ¡Nueve de cada diez hombres! ¡Nueve de cada diez hombres! ¡Nueve de cada diez hombres! ¡אש y Gracias por ver el video.